¡Una! 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 Padre, niño, pastor, niño, vení, todo mundo vamos a cantar. Para despegar al niño, las dioses hoy bonitos están en el portal. No quiero ser el primero, en quien se da la noche vamos a bailar. Desde la Pantereza, yo nada más vamos a bailar, ya, ya, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!